Bienvenidos a un nuevo vídeo Michalatana Callejero. ¿Dónde estamos? En Córdoba capital, las calles más bonitas de la capital cordobesa. Veniros conmigo, que vais a ver unas calles preciosas de cine, la ciudad con más patrimonio de la humanidad del mundo, mi gente. Veniros conmigo, veniros conmigo. Gracias por ver el vídeo. 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 Pasear por Córdoba Michalatana Callejero es una maravilla. Mirad cuánta gente hay. Es la ciudad, como he dicho anteriormente en diferentes vídeos, con más patrimonio de la humanidad del mundo, Michalatana Callejero. Por aquí estamos rodeando la Mezquita Catedral de Córdoba. Anda que no, qué buen paseíto estirando por mi ciudad. Las calles más bonitas de Córdoba. Y no, qué buen paseíto estirando por mi ciudad. Las calles más bonitas de Córdoba. Y no, qué buen paseíto estirando por mi ciudad. Las calles más bonitas de Córdoba. Y no, qué buen paseíto estirando por mi ciudad. Las calles más bonitas de Córdoba. Y no, qué buen paseíto estirando por mi ciudad. Las calles más bonitas de Córdoba. Las calles más bonitas de Córdoba. Las calles más bonitas de Córdoba. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.